Cata de la línea de whisky Johnny Walker en Chinchibira Bar, toma número 1. No, no somos Tito Whisky, seguimos siendo nosotros, pero tuvimos la posibilidad de acceder a toda esta línea entera, completa de Johnny Walker que se consigue en Argentina y había que catarlo. A Tito lo admiramos, lo seguimos, de hecho aprendimos muchísimo con su video de cómo catar whisky, así que aprovechamos esa situación para estrenar estas copitas que son las Glencair, o al menos ese nombre es el que se lo conoce popularmente a esta copa de degustación de whisky, y también aprovechar que estas son las primeras sopladas en Argentina. Estas nos las trajo de regalo Daniel Caro que trabaja en Cristalería María Luján y estas se soplaron específicamente en Cristalería El Progreso, ahí en la zona de Ensenada, en el sur bonaerense, cerca de La Plata. Es más, si a lo mejor las ponen en comparativas van a ver que no son exactamente todas iguales, porque bueno, justamente son sopladas una a una y son artesanales, con lo cual vamos a tener alguna variante entre todos. Dicho esto, nos vamos a dedicar a probar el resto de los whiskies que hoy tenemos a precio actual, para poner referencia, Red Label en 2.000 pesos, Black Label en 3.000 pesos, Gold Label en 7.000, Green Label en 9.000, Black Label 18 años en 11 o 12.000 pesos y Blue Label en 23.000 pesos. Obviamente, si lo estás mirando desde otro país, podés llevarlo al precio que esté en tu país, y también lo podés conseguir a menos o a más precio también, depende de tu proveedor habitual, pero para tomar referencia y entender la gama en la que estamos hablando. Esto vendría a ser como la gama un poco más popular, mientras que este tipo de producto estamos hablando un poco más dedicado en sí, por una serie de mimos que tienen. A grandes rasgos nos encontramos con cinco tipos diferentes de whisky y uno que se corre de la gama. Todos son Blend Scotch Whisky. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que mezclan productos que vienen de maltas y de grano. Cuando se elaboran los whiskys, uno puede maltear el grano, tostarlo, dividir la cadena que tienen los azúcares para que las levaduras se lo coman más rápido, y inevitablemente cambia la naturaleza del producto, con lo cual va a dar un perfil diferente a si fermentamos el grano directamente sin el proceso de malteado. Yo no soy especialista en la materia, simplemente lo voy a mencionar porque nos vamos a encontrar con cinco productos que van por una gama y uno por otro estilo diferente. En el primero, en el Red, tenemos, por ejemplo, una mezcla de 35 whiskys. Obviamente me hice un machete chuleta porque es imposible que me acuerde todos estos datos. Acá tenemos mezclas de maltas, específicamente Cardú, Caolila y otras tantas más. Y el de granos es fundamentalmente Cameron Bridge. En el caso del Black, acá nos encontramos con 40 whiskys distintos, dentro de los cuales podemos encontrarnos con las cuatro regiones de Escocia, donde podemos encontrarnos con Cardú, Glendulán, Kleinelich, Lagabulin, Caolila y Glendulich. Y, por supuesto, el whisky de grano de Cameron Bridge. En el caso del Blue, perdón, el Gold, solo declara whisky de grano y maltas y es uno de los que se llama un Age, básicamente que no tiene declaración de edad. Cuando un whisky no tiene declaración de edad, el sistema europeo, que, bueno, esto justamente viene de Europa, nos garantiza que por lo menos pasó tres años y un día adentro de barrica. Después del resto, para adelante, no están obligados a ser declarados. En el caso de nuestro diferente del resto, el Green, acá tenemos un Blend Malt Whisky, donde específicamente mezclan sobre cuatro destilerías. Ahora tengo el machete. Estas cuatro maltas provienen de Talisker, Cragamore, Lingwood y Caolila. Son los únicos cuatro whiskys presentes dentro del Green Label. Y, yéndonos al 18 años, nos vamos a encontrar con, otra vez, whisky de granos de las Lowlands, no declara si es Cameron Bridge o otra destilería. Y maltas tenemos tres de Space Aid, Cardú, Glen Elgin y Abchorsisk. No sé cómo se pronuncia, así que puede ser que esté mal. Y después tenemos de La Highland, Blair Athol y de las Islas con Talisker. Finalmente, el que llega al último de la fila, que para mí la manera mejor que podemos ubicar al Blue Label, es con la imagen de Mostaza Merlo, por ese tipo de voz que tiene tan particular. Solo se encuentra una información que, supuestamente, hay una malta de una destilería que ya no existe más, que lleva por nombre Port Ellen, y ese sería uno de los grandes diferenciales que tiene el producto. A su vez que, supuestamente, los whiskys que los componen van de 15 a 60 años. Eso lo dijo en una nota, particularmente el Master Blend, que, si mal no recuerdo, el nombre es Jim Beveridge, que es el responsable de elegir los whiskys que están acá. Como dato para tener en cuenta, Johnny Walker no tiene su propia destilería. Johnny Walker mezcla whiskys de otras destilerías. Después que se adueña de alguna de esas destilerías, es otra cosa, pero Johnny Walker como destilería no existe, si el resto de las otras, que a su vez pertenecen a Diageo, que es hoy por hoy la multinacional más grande del mundo en bebidas alcohólicas. Hecha toda la presentación, solo nos resta agradecer a Martín Mondragón, que nos hizo llegar la línea de estos whiskys para que lo podamos probar, y, por supuesto, a Chinchibira, que nos permiten el acceso a esta otra línea para poder hacer la cata completa. La vamos a hacer en dos pasos. Primero, todos los whiskys solos, y después le vamos a agregar agua para poder disfrutar un poco más y tratar de abrir los sabores. ¡Vamos a la cata! Bueno, nos vamos a servir en nuestras hermosas copas de cata los whiskys correspondientes. Arrancamos, obviamente, por el relabel. Tito dice que hay que usar unos 30 centímetros cúbicos. Yo voy a tratar de servir a ojo esa cantidad. Puede ser que en alguna se me caiga un poquito más, porque, bueno, a lo mejor de la cata seguimos tomando un poquito más estos lindos Blend Scotch Whiskys. Vamos con el gol. Medida de Green Label. Para que no me pasen la medida, lo tenemos observando detrás de cámara a Agustín Zenoni, que está ahí con el látigo, esperando que no me pase de la medida. Así que, tranquilo, que vamos a servir lo que corresponde y no más. Vamos con el 18 años y, finalmente, bueno, nos iremos con el Blue y bien terminemos esta medida. Perfecto. Esta es a corchito, así que vamos a hacerlo más suave. No sea cosa que rompamos el corcho por querer catar. Mirá qué lindo detalle. Bueno, vamos a sostenerlo de esta forma. Muy bien. ¡Ay! ¡Oso! No sea cosa que se me rompa en serio. Se me va a medio sueldo. Bien, arrancamos por la parte más baja de la gama, que es el Red Label. En cuestiones de color, no lo vamos a poder apreciar correctamente, porque, bueno, tenemos una cuestión lumínica, tal vez en deficiencia, donde estamos grabando, por una cuestión de que no es clara. Entonces, a simple vista, no hay una coloratura que cambie diferente de otra, con lo cual no me voy a basar en la cata por colores y por aroma y por sabor. Las primeras notas que larga el Red van de la mano un poquito de sabor tipo aroma alcohólico, con algunas notas ahumadas, muy sutil. Ya el Black impone más presencia, hay un poco más de humo marcado, más de turba. El Gold, el primer siempre descriptor aromático que le encuentro, es como una especie de miel, de cera de miel, de abeja. Es muy dulce, mucho más amable en nariz. El Green tiene como esas notitas, pero tiene una conjunción con algo ahumado muy interesante, así, a simple, rápida nariz. Y después vienen algunas notitas a frutos frescos, pero ya vamos a ir parte a parte. Quiero aprovechar que tengo todos juntos para verlo. Acá sí que hay complejidad. Acá hay una fruta pasa, acá hay una miel también. Pero sin perder algo de salinidad y ahumado. Tremenda nariz el 18. Y Blue. Todavía está medio apagado. Ahumado, algo frutal detrás. Lo vamos a ir esperando. Bueno, arrancamos ahora sí directamente por el Red Label. Podemos encontrar como una manzana verde, mezclado con ahumado. Pero en aromas muy apagado. Al haber hecho las seis copas juntas, queda muy quieto. En boca se siente con una presencia alcohólica bastante marcada. El ahumado viene detrás. Hay como unas notas a cera de abeja interesantes. Pero bueno, estamos hablando de un producto absolutamente voluminoso. Hasta hace un tiempo atrás era el whisky, o mejor dicho, el destilado con madera más vendido del mundo. Creo que ahora lo superó uno de la India. Aunque en la India mezclan caña con cereales y por ahí los puritanos del mundo del whisky dicen que no es técnicamente un whisky. Y los comprendo. Pero bueno, es un whisky que obviamente es la referencia o la base de prácticamente el sabor del whisky en el mundo. Así que no podemos hablar negativamente en ese sentido. Sí, en lo personal me parece que le está faltando una ginger ale para hacer un horseneck o algo por el estilo. Bueno, vamos al black. Lo ahumado se apacó, aplacó un poquito. Empiezan a salir unas notas un poco más salinas. Lo frutal está, pero un poco más abajo. Tal vez puede llegar a encontrarse algo tirando como una pera, algo así. Pero dos o tres escalones por debajo de las notas ahumadas que hay. Muy parejo el aroma, está muy sostenido, muy bien. Bueno, vamos a la boca. Acá el impacto alcohólico está mucho más frenado. Mucho menos invasivo, entró como más cremoso, inclusive parece como más dulce. Aunque técnicamente no tenemos azúcar en los whisky. No sé si hay posibilidad de corregirlo por declaración. Incluso se debería declarar, pero no. Por ejemplo, no declara. Está bien que estoy usando justo la botella al lado. Por supuesto, todo declara colorante caramelo. Esto es una cuestión permitida en nuestra industria y que además permite generar esto. Una brillantez que cuando sale de la barrica les aseguro que no tienen estos colores. Es mucho más opaco el producto. La verdad que para hacer la definición del whisky icónico de Johnny Walker, el Black Label realmente es un producto que está sumamente prolijo. Estaba mirando, declara 12 años. Cuando se declara 12 años, la ley de última gota de la Comunidad Económica Europea dice que el whisky más joven debería tener la edad que se declara. Con lo cual, acá podría haber un whisky que tenga 20 años, tranquilamente, o más, depende de las mezclas, pero es algo que nunca lo sabremos. ¿Qué nos garantiza el número 12 en esta etiqueta particularmente? Que ningún whisky es más joven que 12 años. Acá puede haber tres y otras mezclas como acá, por ejemplo, que es el siguiente al que vamos a meternos en la cata. Vamos a limpiar paladar. Como detalle, marketinero. Johnny Walker es una de las pocas empresas que siempre ha basado sus whiskys bajo nombres de colores y no de edades, básicamente. Y esto viene de 1909, que fue la vez en la que alguien pensó, dijo, che, la gente pide Johnny Walker rojo o negro, entonces, ¿por qué no le ponemos black y red? Y a partir de ahí, llegan el resto de los otros colores dentro de los whiskys. Y por eso le ha permitido, tal vez, tener una cintura más grande, porque no se atan a una definición de edad. Como es el siguiente que vamos a probar, que es el gol. El gol ya arranca con esas notas bien caramelosas, bien mielosas. Y detrás de esa miel hay una fruta, pero una fruta muy fresca. Podría llegar a ser una pera bien madura, bien en su punto justo. En lo personal, siempre fue el whisky que más me gustó de la línea. Pero yo entendía que, a mi paladar, todos los sabores salinos, ahumados, que suelen tener, sobre todo los Isleys, no están preparados para poder recibirlo o catarlo. Por ende, siempre me vinculé más a este tipo de sabores que aparecen como más dulces. Vamos a probar. Un impacto alcohólico más alto, no tan cremoso como el black. Lo ahumado se despertó en boca, que no estaba presente. Se siente como dulce. Y está muy interesante las notas que aparecen como de frutos, que ya casi mezclan con algunos frutos un poco más frutos secos, tal vez un almendro, una nuez. Interesante en boca el gol. Y ahora sí, ingresamos a la línea alta de esta gama de whisky con el único diferente de todos los seis que vamos a probar hoy, que es un blend malt whisky, donde no hay whiskys de granos. La nariz es totalmente diferente. Aparece una fruta fresca. Acá hay una manzana que se está así metiéndose a puñetazos. Entre una manzana verde y una pink. Lo ahumado está como muy abajo. Qué linda nariz. Hay una serie de notas que me parece como si fuera de algo vínico, como si tuviéramos un torrontés presente, aunque claramente acá no hay vino, ¿no? Pero es lo que mi mente recuerda. Vamos a probar. Entró como un caramelito de miel. Y detrás una piña de ahumada que no me la esperaba, porque en aroma no estaba. Increíble cómo se comporta. Genera instancias de sabor. Es más, tiene un final que sigue largo. Sigue, sigue, sigue. Terrible. Bien marcado. Arrancó dulce. El impacto alcohólico estuvo bastante medido. No se sintió tan fuerte. Acá sentí mucho más fuerte, por ejemplo, en el gold. Ni que hablar en el red. Muy aminorado en el black. Y el green, en este caso, armónico. Y con distintas capas, como de sabor, tanto en nariz como en boca. Pero sostenido. Increíble. Vamos a enjuagar paladar. Y ahora sí pasamos al 18 años. Bueno, acá tenemos unas notitas como... No sé definir exactamente el aroma que estoy sintiendo, pero ayer compramos un Stollen. ¿Qué es el aroma del Stollen cuando se abre? Cuando lo sacás del envoltorio. No sé definir qué. Si es mazapán, si es el azúcar, si es la naranja caramelizada, si es los frutos secos. Pero hay una complejidad impresionante. Y de vuelta, acá tenemos declaración de edad, ¿no? 18 años. Eso nos garantiza que ningún whisky tiene menos de 18 años. Eso quiere decir que si fue embotellado ayer, las maltas deberían tener, como mínimo, maltas o granos, 18 años para atrás. No quiero sacar la cuenta porque seguro le voy a errar. Ahora hay algo fresco que aparece, viene asomando. En boca tiene toda la complejidad junta. Largo. Largo. Lo ahumado con lo frutal y los frutos secos muy bien incorporados. Pero sí, claramente, creo que no estoy preparado todavía para beber este tipo de whisky. Necesita tiempo. Necesita tiempo para abrirse incluso. Incluso creo que mi paladar no está preparado para un 18 años. Vamos a enjuagar y nos metemos con el último. Y si sos de Argentina y viste el inicio del video, sabés que le erré. No era Mostaza Merlora y Coco Basile. Pero bueno, entrenadores de fútbol. Estaban ahí, cerquitas. Y ahora tenía que venir este chiste, pero bueno. No lo puedo hacer porque no es la misma persona. Bueno, en aroma está mucho más aplacado que el resto. Aromáticamente, el green es una bomba. El 18 está buenísimo. Y el gold, en lo personal, va muy bien. Black se lleva perfecto con las notas que declara. Pero en el caso del blue, todavía la siento apagada. Hay como un ahumadito, viene algo salino. Y por detrás, algo más de notas dulces. Tal vez como pareciera una manzanilla, pero muy, muy sutiles. Bueno, vamos a probar en boca. Dulcísimo. No sé por qué se me comportó de esa manera en boca. No creo que tenga azúcar. No, declara como todos. Whisky, colorante caramelo, nada más. En boca sí hay una potencia de sabor que el aroma no me lo daba. El aroma estaba sumamente apagado, pero en boca, y el retrogusto y todo lo que viene después, está larguísimo. Realmente, me parece un producto que está muy bien, aunque mi corazón vaya para otro tipo de sabores y ni que hablar mi paladar. Pero realmente, en boca, se comportó con mucha potencia de sabor que no me la esperaba de esa forma. Aunque, bueno, estamos hablando de un producto que es icónico dentro de la marca, imagino que no debe haber un producto dentro que no tenga buena calidad. Lo que sí, cuando buscas información sobre Blue Label, aparece muy poco, y tal vez ese misticismo, esa intriga de qué es lo que tiene el producto en sí, tal vez genere alguna instancia de mayor interés por querer probarlo, porque justamente falta la información. En el resto tenemos, por lo menos, algunas notas de qué se puede llegar a dar. Lo que vamos a hacer ahora es agregarle agua. Yo, en este caso, traje un agua importada, pero simplemente por una cuestión de qué es la que teníamos en casa. Si sos de Argentina, hay una que se llama Muy Bien, que es la Glaciar. Es la que la mayoría de los que estudian esto la recomiendan. Y si no, hay algunas de características oligomineral dedicadas para el mundo del whisky, pero, bueno, mi proveedor habitual de la licorería, de la vinoteca, no tenía hoy, así que directamente trajimos esta. La que yo recuerdo son dos marcas argentinas, Gota y William Wallace. Las dos están muy bien para hacer este tipo de ejercicio. Así que, yo voy a usar esta, pero podés usar cualquier agua mineral. ¿Qué importa de todo esto? En primera instancia, que sea agua mineral. Y en segunda instancia, no uses, si querés hacer este tipo de cata, el agua de la canilla, porque tiene un contenido de cloro muy grande y te va a cambiar el sabor. Lís y llanamente por eso, no porque sea algo diferente. Pero bueno, a todas ya le agregamos. Podés usar una pipeta, si querés, para hacerlo más controlado. En este caso le agregamos a todos un chorrito y vamos de nuevo a ver si hay algo que cambie. Abrió algunos aromas más ahumados y algunas mieles el red. El black es tremendo como se complejizó. No te puedo decir un sabor porque hay como 8 o 10 que están dando vueltas y no los puedo discernir. El gold se fue a todas notas dulces. Frutas pasas, miel, absolutamente todo dulce. El green realmente levantó, pero ya venía muy bien. Es impresionante como lo ahumado está delicado. Impecable. Bueno, el 18 levantó de una manera tremenda. Una complejidad impresionante, una potencia aromática. Y todo sumamente equilibrado. Y por último el blue. Con agua se abrió. Y hay unos aromas ahumados bien marcados. Y a su vez, una muy buena capacidad de aromas secundarios que giran en torno a frutas o cosas por ahí. Bien, aromáticamente se despertaron y mucho. El agua les vino perfecto. Vamos a ver en boca. Ese chorrito de agua hizo que todo el impacto alcohólico que tenía el red quede aminorado. Las notas ahumadas las llevó para arriba. Si te gustan los whiskeys ahumados, realmente lo podés disfrutar y mucho. En lo personal lo prefiero más para un long drink. Pero gustos son gustos. Bueno, el black está sumamente complejo. Muy. Increíble. Lo ahumado está incorporado con algunas notas más de miel, más dulces. Entonces, levantó mucho y aparecen algunas notas, pero no de fruta fresca. Es como si fuera algo más pasa. Rico el black. Bueno, vamos al gol. Definitivamente es el menos ahumado de todos. De hecho, con agua es como si estuviera aplacado. Parece más algo que tuviera poca turba o casi nada. Y en boca pasa, viaja. Es ligero. Es fácil de beber. Lo ahumado está apagado. Se encuentra algo más frutal. Una mezcla de fruta tipo manzana pera con algo de miel y algo de frutos rojos, de frutos secos. Si tal vez no estás acostumbrado en el mundo de whisky, el ingreso al mundo de whisky con esta línea sería tal vez con el gold. Porque es incluso hasta menos complejo. Aromáticamente, en boca, tiene 4 o 5 notas muy bien marcadas, pero no hay una complejidad muy grande. Y ahora nos vamos al green, con agua. Aromáticamente, sí, igual. Es terrible, complejo, balanceado. En boca, con agua, no ganó ni perdió. Se mantuvo. La única diferencia es que lo hizo más ligero para beberlo. Nada más. Pero qué prolijo, qué tremendo. Tremendo whisky. Muy rico. Y nos vamos al 18. Antes, más agua, porque... Ya el cuerpo me lo está pidiendo. Bien, 18 con agua. Con agua explotó los sabores, muchísimo más de lo que ya lo tenía. En boca. Se fue al demonio. Terrible. Complejo. Ahumado, frutal. Especiado. Todo, 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 todo. Terrible. Increíble. Muy buen whisky. Ya sabe la productora, se viene mi cumpleaños. No quiero decir nada, pero la mandé al frente. Nos vamos al gold. Perdón, al blue. Tanto whisky ya... Me hace confundir. Es increíble cómo cambió con agua el blue. Sin agua, apagado. Sin brillo, digamos. Con agua... Se abrió completamente. Está entregando un montón de notas que antes no había. Frutas frescas. Algo de miel. Lo ahumado por debajo. Vamos a ver en boca. Es increíble, pero pareciera que tuviera azúcar. Es dulce. Ingresa dulce. Sigue dulce. En ningún momento se corta, como en el resto de los whisky, digamos, esta cuestión más de lo seco. Es un producto sumamente interesante, por supuesto, que justifica, digamos, el precio que vale. En lo personal, no sé si es el whisky que elegiría, pero realmente es un producto que se nota que hay una dedicación para poder trabajarlo. Pero, si tengo que elegir en lo personal, y como toda opinión es completamente subjetiva, me quedo más con una línea de un 18 para un momento muy especial. Y, si quiero beber algo sin tener que ponerme a pensar cómo, definitivamente el gold es como la elección que hago. Si tengo una botella de red, no lo dudo. Whiskola, Horseneck, van de primera. Black Label, si me junto a tomar un whisky con una persona que sea de unos cuantos años de edad, creo que vamos a empatizar y vamos a llevarnos muy bien. Si quiero celebrar y poner un punto así de alegría al respecto, tal vez un green o un 18. Y, definitivamente, mi paladar, el blue, es como que dice, te respeto, pero no estamos en sintonía. Simplemente eso. Tal vez me falte edad, tal vez me falten muchos whisky por catar y para poder ingresar, pero en lo personal no me termina de llegar el sabor de lo que tiene el blue. Pero sí, definitivamente 18 y gold son productos que me gustaron y mucho. Pero bueno, cada cual tiene su paladar y cada cual tiene su posibilidad de poder disfrutar de esta situación. Por supuesto que en esta cata hay que desembolsar un poco más del bolsillo como para poder hacerla, pero de todas maneras creo que el whisky tiene algo maravilloso, que es ese tiempo de espera que termina siendo esa instancia de sabor que es lisa y llanamente el destilado más valorado del mundo. Así que, hoy levanto la copa y no te digo viva el vino, no te digo vermute es alegría, sino que te digo whisky también es alegría. Salud. Salud. Salud.